¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Hoy esta noche vamos a estar en la gran noche de Santa Jasta porque hoy día se hace una nueva apertura, ¿no? Santa Jasta es súper inmensa así que no se lo pueden perder. Y mañana te voy a estar con un caramelo picante en tu bando. Pero, pero dile algo lindo, te ha cantado, te ha hablado bien, ha sido dulce, se nota que hay bondad en él. ¿Qué le vas a decir? Corresponde, Lecati. Bueno, no, en realidad quiero agradecerte, de verdad. Por haber venido aquí al press fácil y atreverte a cantar y traerme el detalle, en realidad es lindo. Es que estoy súper nerviosa porque hace muchísimo tiempo. Pegaditos, pegaditos y Oscar Caza también, yo me imagino que también.